Hey, hoy les presento a todos ustedes comerciales de la primera televisión por cable de la República Dominicana, Telecable Nacional. Comerciales, con mi voz. Conoce y disfruta los nuevos servicios premium de Telecable Nacional. Sin costo, este fin de semana. Este sábado, 24 horas sin costo, para que procese la mejor muestra del cine internacional. Conoce la variedad de nuestros servicios premium. Toma tu control y navega totalmente gratis en nuestros canales premium. Telecable Nacional, vive lo mejor.